¿Qué es las arterias coronarias? Las arterias coronarias son las tuberías que riegan el corazón y lo importante es que sean capaces de aportar el flujo que el corazón necesita. Por tanto, hay variaciones anatómicas de unos pacientes a otros, igual que uno tenemos las orejas grandes y otros pequeños, los ojos grandes o pequeñas, las arterias coronarias pueden tener diferente tamaño. Siempre y cuando aporten el flujo necesario para nutrir al músculo cardíaco y hagan su función de una manera correcta, eso es importante y es lo que se necesita. Es verdad que hay enfermedades en las cuales las arterias coronarias tienden a agrandarse y se hacen más grandes, lo que llamamos aneurismáticas, y hay otras enfermedades que cursan con arterias más pequeñas, más finas, más filiformes y que pueden conllevar alteraciones en el flujo cardíaco. Pero también hay variaciones anatómicas que están dentro del grano de la normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!